Y bueno, en la parte funcional de tu nariz, si el tabique está desviado, posiblemente sea del golpe o posiblemente también haya contribuido por la misma genética, ¿no? Pueden ser las dos, una de las dos o una más que la otra. Es difícil determinarlo, pero sí hay un tabique desviado. ¿A qué me refiero con tabique desviado? Cuando vemos la nariz por dentro, lo que vemos es algo parecido a esto. En el centro viene el tabique, que es este que está aquí. Lo ideal, o lo que buscamos que esté, es que esté un tabique así, derechito. El tabique es la pared que divide a las dos fuerzas nasales. Entonces, lo que buscamos es que esté así, derechito. Pero en tu caso, no. En tu caso vemos que está más o menos como así. Bueno, aquí está hacia el lado izquierdo. En tu caso, hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué pasa con el tabique? No está derecho, sino que está en una desviación. Lo que pasa ahí es que no permite que el aire entre de manera correcta. Entonces, lo que hacemos en la cirugía es hacer que regrese al centro para que permita que por dos lados entre aire sin tener problemas. Eso hacemos en la cirugía. Funciona.